Amigo se encuentra Karim Senf, ella es fundadora del programa InnovaNation. Buenas tardes, bienvenida a Next Noticias. Hola, buenas tardes, gracias, gracias por la invitación. Bueno, a través de este programa se va a representar a Panamá en el premio Unesco Japón. Háblenos un poco acerca primero de qué se trata este programa. Bueno, InnovaNation es un programa que fundamos hace ya cuatro años. InnovaNation es un laboratorio de soluciones educativas para el siglo XXI. Y esto quiere decir que estamos constantemente creando diferentes actividades como, por ejemplo, entrenamientos, talleres, festivales, concursos intercolegiales de emprendimiento, todos para promover el emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad en niños y jóvenes desde los 7 hasta los 18 años de edad. Esto es una iniciativa 100% panameña y buscamos crear y generar nuevos líderes, agentes de cambio, ciudadanos globales y, sobre todo, jóvenes que tengan y que puedan proponer soluciones. ¿Cuáles son algunos de esos programas, por ejemplo, que han hecho que jóvenes desarrollen iniciativas importantes en temas de innovación de tecnología? Bueno, nosotros tenemos varios cursos, pero nuestro curso principal es el curso de emprendimiento, innovación y sostenibilidad para jóvenes de 12 a 18 años de edad que estén cursando de séptimo a doceavo grado. Estos chicos entran a un curso virtual ahorita mismo que tiene y consta de diferentes módulos, como, por ejemplo, qué es un emprendimiento, qué es una startup, se les habla de liderazgo, se les habla de metodologías de innovación como design thinking, se les habla de los objetivos de desarrollo sostenible, mercadeo, sostenibilidad, en fin. La idea es que ellos terminen ese curso de un mes, que son tres sesiones por semana, en horario de las tardes, exacto, en las tardes, y ellos luego formen sus propios equipos y participen del concurso intercolegial de emprendimiento que es usualmente celebrado en noviembre durante la Semana Global de Emprendimiento, que es la tercera semana de noviembre, y presenten sus ideas, productos o servicios basados desde la sostenibilidad. Ellos presentan estas ideas en frente de un jurado que los califica, les hace preguntas, y la verdad es que, bueno, es algo muy, muy interesante ver cómo estas ideas realmente son muy, muy buenas y apoyan de manera positiva de los diferentes aspectos de la sostenibilidad, es decir, lo social, lo ambiental y lo económico. ¿Cómo llega este programa Innovanation a representar a Panamá ante la UNESCO? ¿Cómo llega hasta allá? Bueno, nosotros presentamos nuestra propuesta, tanto el MEDUCA como el Ministerio de Relaciones Exteriores, y fuimos sometidos a un proceso en donde nos examinaron desde varios criterios. El premio lo que hace es evaluar las iniciativas a nivel mundial en diferentes impactos, como por ejemplo nuestra transformación, qué tan innovadores somos y si logramos integrar. Y les explico brevemente de qué se trata. La transformación se trata de que el estudiante a través de nuestro programa educativo en desarrollo sostenible se transforme a sí mismo y modifique la sociedad en la cual vive. Y esto quiere decir que hemos presentado nuestra evidencia que nuestros estudiantes han propiciado cambios en pro de un mundo más justo, más pacífico y más sostenible. Tuvimos también que demostrar que tenemos un programa que integra las tres dimensiones del desarrollo sostenible, que son, como te mencioné hace poco, la parte de lo social, lo económico y lo ambiental. Y por último, que somos un programa innovador. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizamos metodologías innovadoras para poder llevar a cabo nuestros programas educativos. Realmente hay jóvenes que se están interesando en los últimos años por este tipo de programas, participar de programas que tienen que ver con innovación, con ecología, con medio ambiente, con tecnología. ¿Realmente ha cambiado esa visión de los jóvenes? Lo hemos visto en los últimos años, hemos visto ese crecimiento, hemos visto ese interés. Los jóvenes de esta generación, estoy hablando de jóvenes desde chiquitos, desde 7, 8 años, están interesados en esto. Ellos quieren proponer, quieren hacer, así que nos toca a nosotros ofrecerles las oportunidades, pero también las herramientas para que lo puedan desarrollar correctamente. Y de esto se trata el curso, es darle esas herramientas para que puedan proponer, puedan diseñar. Ellos me preguntan a cada rato, pero ¿por qué esto no me lo enseñan en la escuela? ¿Me explico? Entonces ellos quieren, quieren y tienen, ya entienden que, y los padres de familia también entendemos que debemos complementar la educación con este tipo de entrenamientos en habilidades que los ayuden a ellos en la vida, ¿verdad? Acercándolos a programas como estos que les incentiven el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y, por supuesto, su liderazgo. Gracias, Karin Sen, fundadora del programa Innova Nation, una iniciativa muy importante para todos esos jóvenes de nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Saludos.